que me voy a hacer una tortilla de patata para uno, una tortilla de patata para mí, que tengo ganas de comerme una tortilla de patata y ya está luego te digo lo que tardo, aunque parte de este vídeo lo pasaré a cámara rápida, claro tardé 21 minutos, pero decidí hacer el vídeo tranquilamente que no lo voy a pasar a cámara rápida, hablo menos y ya está si tienes invitados o quieres quedar bien, nunca hagas ni tortilla ni paella, por lo menos en España porque todo el mundo dice, ¿cuál es la tortilla más rica del mundo? la de mi madre, está claro bueno, lo gallego dice, la mía mai, o sea, a todo el mundo le gusta la tortilla de su madre ¿qué es lo que hago yo? intento siempre que la tortilla de patata tenga ese sabor que no sabemos que es, pero que nos gusta entonces a veces le meto un poquito de ajo, otras veces le he metido un poquito de pimentón porque lo de con cebolla o sin cebolla, aquí o eres de cebolla o eres de sin cebolla, aquí no hay un término medio bueno, a mí me gusta de todas formas, con cebolla y sin cebolla, a mí me gusta la tortilla, ¿cómo te gusta? sí pues eso, entonces, a veces le meto un poquito de pimentón lo que más, es decir, el mayor piropo que me han dicho, y me lo han dicho muchas veces cuando llevo una tortilla, quedamos con amigos y digo, venga, llevo una tortilla, llevo tal y cual me han dicho, la segunda mejor de mi vida, la mejor, la de mi madre entonces yo hoy le voy a echar una gotita de pimentón pero que no se entere nadie, que o sea, que no se note, porque como se note, ya es tortilla de patata al pimentón o sea, la tortilla española al pimentón, y eso no funciona o sea, esto es un secreto, hay que echar muy poquito y no decir eso a nadie mira, tengo las patatas, partiditas, a ver si me compro una cuestión más grande las otras patatas, partiditas, más o menos, yo las parto así, no más venga, vamos a freírlas aceite de garganta del rey, lo importante, hay que ser virgen extra, o por lo menos virgen ya lo has hecho, eh no le doy mucha caña al aceite, yo wow, wow, casi se me olvida, la cebolla la cebolla morada yo creo que es la peor para la tortilla, o incluso deja un color raro a veces deja un color raro, y la mejor para la ensalada a mí por lo menos me parece así que por qué le voy a echar cebolla morada, porque no tengo la otra porque es que, últimamente hago pocas tortillas y es que va muy bien la cebolla morada para las ensaladas asegúrate de ver el origen de la cebolla ¿vale? venga, la cebollita y ahora le voy a menear un ratito, le voy a menear un poquito que se vaya haciendo, tiene que hacerse despacito, eh ves que se va haciendo despacito ahora voy a echar los huevos la sal, hay que echarlo a los dos lados a mí me pasaba antes que se la echaba solamente a un sitio o al otro y me quedaba un poquito sosa de eso he pecado siempre de hacer la tortilla un poquito sosa yo es que cuando quedamos para hacer tortillas, para mí es como un pique, yo que sé, ¿no? huevos, yo creo que voy a echarle 5 huevos que los acepta tranquilamente y a ver si alguno se anima también a comer tortillas ¿quieres tortilla o solamente salada? las dos cosas vale, pues entonces vamos a echarle 5 huevos y es lo que vamos a hacer, ¿eh? 5, ya está la sal, lo que te decía a los dos sitios aquí y aquí me voy a esperar un poquito para echarla ya tengo blandita la patata ya casi la voy a sacar entonces le echo aquí un poquito de sal y aquí un poquito de sal lo del pimentón ya te digo la peña incluso no sabe lo que es yo sé que cuando cuando voy con una tortilla con los amigos voy a por todas a ver, mira en la cantidad de pimentón que le he hecho, ¿eh? o sea, nada el que no sabe ya, ya o sea, ni se ve ni se ve que lleva pimentón pero de repente dices algo ahí que me gusta mucho y no sé lo que es pues eso cuando trabajaba en el Bernabéu yo estaba deseando que llegase mi cumpleaños o que tenía que celebrar que habíamos hecho una instalación y nos había salido muy bien para hacer tortilla que lo compartíamos los compañeros hacíamos un pequeño branch cada cierto tiempo para celebrar los cumpleaños y las cosas que salían bien lo celebrábamos y yo estaba loco y digo a ver si pasa cualquier cosa y llevo una tortillaca y a ver si supera todas las tortillas del mundo y este era mi secreto un poquito de pimentón aunque siempre me han quedado sosas bueno, ya me callo ahora esto ya lo tengo se lo echo encima si tú sabes hacer una tortilla, ¿no? venga yo suelo usar el propio aceite que me queda aquí para hacer las para cuajar la tortilla este no sé si te lo he contado una vez me dijo una señora que su truco era el que utilizaba los aceites viejos para hacer tortillas a mí me explotó la cabeza dice el aceite de haber frito pescado, patata, no sé qué y dice te lo hago en tortillas se lleva todo el sabor y quedan pues como muy familiares dijo esta mujer si tierra un poquito razón venga que la tenemos meneamos esto un poquito y la cuajamos esto es importante que te quede bien meneado venga vamos a darle la vuelta no sé si se me ha pegado un poquito vaya vídeo ¿ha visto qué platitos? la una vez que estuve en Córdoba en Córdoba visité una fábrica de esta de cerámica y mira se me ha pegado un poquito ahí una fábrica de cerámica y me compré unos platos que no tenía hasta ahora entonces he llegado y me los he pedido y me han venido hoy he hecho hasta un unboxing venga uy Dios mío vamos a echarla otra vez si es que y he apagado el fuego vaya vaya jaleo tortilla venga que va venga que yo creo que ya la tengo pues dices amigo me gusta la tortilla textura flan es como me gusta a mí la tortilla de betanzos no me gusta igual ahora dice wow me he metido en un lío siempre te digo la verdad no me gusta la textura de la tortilla de betanzos me gusta la tortilla pues eso flan o sea así blandita pero que la aparta y no salga el chorro del huevo bueno cada uno le gusta la tortilla de una manera bueno con tu permiso no la aparto porque eso ya lo dejo en la intimidad de la pareja no la aparto venga la aparto un poquito pero vamos ya te digo me gusta textura flan vale y me voy a cenar que ya tengo también la ensalada así que mira mira es así como me gusta a mí ahí así es así como me gusta vale bueno con vuestro permiso que no vamos a cenar pues por vosotros que tengáis un día súper fenomenal así como me gusta